Es una paciente joven, sin antecedentes previos, 24 años, ingresó, me acuerdo, un día sábado por consultorio de hematología en esa fecha, en 2012. Esta es la historia de hematología, de la hematóloga que estuvo ese día y que la hospitalizó. Eran 5 días de cefalea, agitación, petequias, equimosis, no había sangrado de ningún tipo activo. Su hecha última regla fue más o menos 15 días antes. Tenía dos hijos, partos normales, la última fue hace 6 años y usaba desde este año, más o menos 4 meses antes, Norplan, que es un antiexectivo de tipo implante. Antes usaba Depoprovera, que es el inyectable de 3 meses, y por la cefalea, al parecer tensional, usaba AINES hace un mes condicional. En el examen físico de hematología describen palidez, una cruz, petequias, el paladar, nervios inferiores, no había viseromegalia. Venía con resultados ya, ¿no? Con hemoglobina 6.9, plaquetas en 13.000 y lococitos normales. Primera pregunta, ahora sí, del caso. ¿Cuál sería, con esta información, el diagnóstico más probable? Un minuto para responder, por favor. Si pueden terminar antes, mejor. Así vamos aún más rápido. Es una paciente, que quieren ver un poco más de nuevo, ¿no? Un paciente que viene con petequias, ¿no? Cuando había sangrado, se confirma el examen físico y se evidencia en laboratorio, ¿no? Que tiene anemia severa y tromocitopenia en el caso, ¿no? Pues han votado menos de la mitad todavía, quedan 20 segundos. Han respondido 15 de los casi 19, ¿no? En empate. El síndrome de Evans es una, digamos, conjunción, ¿no? De PTI, anemia bolítica autoinmune, ¿no? Podría ser. PTI solo no explicaría, ¿no? La anemia, pues, ¿no? Talgo que sea anemia ferropénica, pero... Tendría que haber una... Para llegar a hemoglobina en 6.9, tendría que haber unas pérdidas evidentes, ¿no? Que según la historia no hay, ¿no? Ahora, PTT es un cuadro o cúrpura trombótica o tromocitopenica. Llama la atención, ¿no? Porque es un... Aparentemente la paciente es estable, pero también está dentro de diferencial, ¿no? También es válida. Obviamente, anemia ferropénica, no hay tromocitopenia, sino que hay entromocitosis, ¿no? En anemia perniciosa, generalmente, cuando llega a hemoglobinas tan bajas, sobre que estas hemoglobinas tan bajas, perdón, también hay locopenia. En este caso no la hay, ¿no? Y anemia bolítica autoinmune no explicaría sola la tromocitopenia, ¿no? Pero igual necesitamos más información, ¿no? Para poder discernir cuál de las tres que han votado... No, más de las dos, ¿no? Que quedarían, porque PTI solo no sería, ¿no? Sería, en todo caso, un PTI con anemia bolítica autoinmune, que es el síndrome de O. Ok, avancemos. Esto es lo mismo del consultorio de hematología, ¿no? Ya esto lo habíamos visto en la diapositiva anterior y la hematóloga que la hospitaliza pone que hay que iniciar la exametasona bioral y pedirle un frutídez sangre y creatinita. Esta es la nota de ingreso del residente de esa época. Ingresó al 1 segunda, cuando estábamos de asistentes ahí. Estamos al 40. Le sacó un tiempo más largo, ¿no? De la cefalea, ¿no? Probablemente no forme parte de este cuadro clínico. Dos años, ¿no? Dice, probablemente sea intermitente, ¿no? Un mes, cefalea occipital, dolor cebical, quiere bastante, ¿no? Una cefalea tensional con contractura muscular, ¿no? Esta, entre comillas, bola en el cuello, ¿no? La receta migraduricina, lo cual no tiene mucha lógica, ¿no? Porque el migra tiene ergotamina, que es más para migraña, ¿no? En este caso, claramente no es una migraña. Por ahí le sacan el dato de ojos amarillos. Y, de nuevo, ¿no? La misma historia de cinco días, que ya estaba en el concepto de hematología de la púrpura, ¿no? Petequias y quimosis, pero no había sandrado activo, ¿no? El examen físico hecho el sábado. También, a las cuatro de la tarde, un poco de taquicardia. No había taquimia, no había obesidad, no había edemas, no... Era normal el examen físico, ¿no? Entonces, el residente plantea, ¿no? Anemia severa, tromocitopenia, descartar anemia magnífica de inmune con un PTI, ¿no? Y descartarles como causa de estos síndromes o estas patologías. Y en su plan incluye anticuerpos antinucleares, convidirector, retics, proteína de sangre, criaglutinina, grupo sanguíneo y inicia pulso de metiprenisolón. ¿Cómo va la paciente? Este es el día domingo. Realmente el domingo no los asistentes. El interno pone que había cefalea. La función vital es ya no había taquicardia, los mismos diagnósticos. A febril no hay molestias y ya está en su segundo pulso de metil, prednisolona, ¿no? Y el plan, recoger, ya le habían tomado, protí, retí, glucosanifactori, faltaba tomar. Generalmente sábado en la tarde no toman estas pruebas, ¿no? Probablemente para el lunes lo íbamos a tomar. El día lunes hay disminución de la cefalea, funciones vitales también estables, plan tomar un control de hemoglobina y plaquetas. Hay una nota hematología que menciona que están pendientes resultados y se sugiere mantener metiprednisolona y ácido fólico. No, no era 40, era 50, ya me acuerdo. Sí, entonces estábamos sin nada de la cama 41. Los 50 de esa época había tenido capa, había un 30, 30 camas. Y no estaba tranquila, ¿no? Ya estaba recibiendo pulso de metil, aparentemente nuevas, pero quedaba pendiente de estos resultados. El día 4, tranquila, no había signos neurológicos, estaba pendiente el anticuerpo antinuclear. Habíamos decidido por la severidad de la trombocitopenia y la anemia, darle creo que 5 pulsos de metil, ¿no? Ese día no se iba el cuarto. Estos son los exámenes auxiliares. Entonces, acá sí voy a hacer una pregunta abierta. Ahorita no recuerdo, pero... Residente de hematología, ¿quién era? El autor Guillermo. Ah, Guillermo, ya, ¿qué tal? ¿Qué te llama la atención de estos exámenes auxiliares? Bueno, al menos el día 12, tiene anemia en rangos de severidad, es normocítica o normocrómica. En las observaciones sí mencionan anisocitosis, bueno, poiquilocitosis y poliquemotofilia, bueno. No tiene leucocitosis, y bueno, las plaquetas en 13.000, ¿no? Que es lo que hemos visto al inicio, que era en severa. Tiene otro del mismo día, me entiendo, sin mucha diferencia, más que en las plaquetas, que ya no era... Que ya están 80.000, ¿no? Qué raro ese cambio brujo, no sé. No mencionan nada, ¿no? O sea, ¿por qué podría cambiar? Ojo, esos resultados o análisis son previos a la hospitalización, o a cualquier intervención. Ingresa el 14, al hospital. De todas maneras, he puesto todos los exámenes, ¿no? Pero, o sea, a ver, me has leído todo lo que todos podemos leer, ¿no? O sea, cuando te pregunto, y eso ya lo... También lo hemos visto en la visita, ¿no? ¿Qué es lo que te llama la atención? ¿Qué interpretación le das? ¿Qué conclusiones les puedes dar ya con el cuadro clínico y estos exámenes auxiliares? ¿Iniciales, al menos, de qué se estaría tratando? ¿Y por qué? Bueno, o sea, al menos del día 12, justamente con lo que viene previamente, claro, si juntas la plaquetopenia severa y la anemia severa, yo sí pensaría que podría ser tal vez un PTI asociado a una anemia monética autoinmune, ¿no? Al menos con esos dos datos esos. ¿Por qué piensas que tiene anemia hemolítica? Opinmune no lo sabemos con esta información, pero ¿por qué anemia hemolítica? Bueno, hasta ahí con solo esos exámenes no puedo suponerlo, ¿no? O sea, solo... O sea, alguna razón de por qué se podría explicar esa anemia. Pero con solo la hemoglobina no puedo saber si es... hemolítica per se, ¿no? César, ¿qué opinas? Respecto a la anemia, ¿podríamos decir que tiene anemia hemolítica? Sí, ¿no? ¿Faltaría? Hemolítica no. Hemolítica aún no. Tengo reticulocitos, el valor de plirrubina proclamina en directo. Lactoglobulina, no tengo los valores. Todavía no podría decir que es una anemia hemolítica. Sin embargo, el enfoque de una anemia del inicio, y por ser la más frecuente de la ferropénica, buscamos las constantes corpusculares, de las cuales ya mencionó nuestro Guillermo, no hay una... No podría pensar aún tampoco... No tiene una ferropénica, a pesar de que ya la hipocromía empieza ya a partir del 16, con dos cruces. Pero por ahí va mi enfoque. Ya. A ver. Perdón. ¿Quién? ¿Quién habla? Ay, Guillermo. ¿Qué pasó? Bueno, si quisiéramos... Bueno. Queremos extender. A ver, a ver. Sí, completa. Un poco por las observaciones, ¿no? Del hemograma que ahí mencionan. O sea, anisocitosis, tal vez hay glóbulos rojos de distintos tamaños, tal vez se pueden ver reticulocitos. No sabría decir, o sea, específicamente como para guiar un poco a... A tal vez hallazgos de una anemia hemolítica, ¿no? Pero con solo eso de ahí me parece un poco prematur, ¿no? Como para decir... A ver, Kevin levantó la mano. ¿Quiere decir algo o aportar algo? Una mano quiero... Sí, sí. Si no me equivoco, el tiempo de enfermedad, haciendo unidad clínica, analizando el tiempo de enfermedad, la clínica, si no me equivoco, había itericia en el examen físico y además observando valores tan bajos de la hemoglobina, solo nos haría necesario un valor de LDH elevado o hasta globina disminuida para ya encerrar, ¿no? Pero podríamos sospechar, sería bastante subjetivo de pensar en el camino de que sea hemolítica, ¿no? ¿Por qué? Como le decía, que la paciente presenta un tiempo de enfermedad corta, observemos este resultado de hemoglobina tan bajo y aparte, clínicamente, si no me equivoco, había itericia, lo que nos podría dar como relación posible elevación de bilirubina indirecta. Ya tendríamos contexto para sospechar de una anemia hemolítica. No podríamos decir si es inmune o no inmune hasta un CUNS directo. Ok, ya, si es correcto. Ok, Kevin. Ya, Mariana, entonces. Sí. Bueno, con respecto a lo que dijo de la anemia hemolítica, puedo, por esas observaciones, tenemos policromatofilia, que se ve cuando tenemos células, formas jóvenes de los reticulocitos, ¿no? Y también tenemos los normoblastos una cruz. Ya. ¿Qué son los normoblastos? Son los precursores de los elitrocitos, células nucleadas. Entonces, si tenemos presencia de estos, podemos decir que hay un constante recambio a nivel de médula ósea, que se da también en anemias hemolíticas, ¿no? Ya. Estás alrededor del punto penal, pero todavía no metes el gol como carrillo. A ver, este... Es correcto. Lo del normoblastos sugiere bastante. Eso sí, siempre lo enfatizo en las visitas, ¿no? Cuando ustedes encuentran normoblastos en lámina periférica, eso no es normal. Y si... Bueno, acá lo ponen como cruce, ¿no? Generalmente en el hemograma del hospital lo ponen como porcentaje. Dos de tres... Dos de cien, perdón. Tres de cien. Y como porcentaje lo ponen. Eso no es normal. Definitivamente sugieren efectivamente se lo hacen madura. Pero inmediatamente ustedes tienen que ver qué cosa. O pedir qué cosa. Que ya lo tienen ahí. Qué cosa es. ¿Cuál es el siguiente paso de los... ¿Cuál es la siguiente célula después de los normoblastos? Cualquiera. O ya, la misma, Marianela. Los reticulositos. Los reticulositos. Entonces, si tú sospechas correctamente que ves tornoblastos en una lámina y sospechas hemólisis, vas inmediatamente en los reticulositos y si sospechas un hemólisis, ¿cómo lo vas a encontrar? Marianela. Entonces, si el siguiente paso es ver los reticulositos, ¿cómo lo vas a encontrar los reticulositos? En un hemólisis. Ah, aumentados. Aumentados. ¿Y cómo están acá? Creo que se han perdido porque yo no lo he encuadrado, ¿no? Solamente han visto lo que yo he encuadrado. ¿Tan chiquito está el número? Está muy aumentado. Quizás si están en el celular, quizás no se puede ver. No, pero a veces si lo ponen en horizontal y agrandan, se puede ver todo, ¿no? Claro, ¿no? Tiene 18% de reticulositos. Eso no es ferropeña. Eso no es otro tipo de anemia. Más que hemólisis. No, ahora, lo pueden corregir, ¿no? De acuerdo a la hemoglobina, pero igual va a salir alto el IPM. Bueno, y bueno, ya, si le juntas efectivamente con la policromantofila, los nomoblastos, sí, esto es hemólisis. Ahora lo que nos queda es saber qué tipo de hemólisis es, ¿no? Como dijo Kevin, no puedo decir efectivamente, de acuerdo, que esto es una hemólisis autoinmune porque no tengo CUPS, ¿no? Por eso dentro del plan es eso. Pero uno debe, cambio la palabra de puede, debe decir que tiene hemólisis a un paciente con anemia, independientemente del valor, si los reticulositos están aumentados. O sea, no voy a esperar a que haya hemoglobina en 3, 2, que hemos visto algunos casos de anemia hemolítica, como para empezar a sospechar en hemólisis, ¿no? ¿Y por qué? Porque de frente se van a buscar ferropenia, ¿no? Y no ven los reticulositos, o ni siquiera se lo piden. Ni siquiera se lo piden. Hemos visto varios casos de anemia severa que van de frente a la endoscopía y ni siquiera le piden un reticulositos y cuando se lo pedimos, están elevados. En ese caso no hay que pedir. O sea, mejor dicho, si alguien tiene hemólisis, no tiene sentido pedir la endoscopía con la endoscopía, ¿no? Bueno, obviamente es algo que, además, haya un atromocitopeño, otra razón de coagulación y de la sangre, pero eso es otro tema, ¿no? Pues creo que, espero que tengan claro ahora que, analizando toda la información, esta paciente tiene tromocitopenia y anemia hemolítica. Lo que falta ver es qué tipo de anemia hemolítica tiene. Para eso necesitamos efectivamente más exámenes auxiliares. Estos son los demás, ¿no? Si bien la paciente tiene hemólisis definitivamente, como ven acá, las bilirubinas no están tan elevadas, ¿no? No están tan elevadas. Ahora, eso va a depender de la hemólisis activa que ocurre en el momento que le toma la muestra, definitivamente, ¿no? La hemólisis no es así siempre, ¿no? Es intermitente, dependiendo de la causa, sobre todo, ¿no? Los DHL está incrementados, pero el CUNS directo es negativo, ¿no? Y los otros exámenes también, el ANA, VIH, hepatitis, también es negativo. Entonces, con esta información, segunda oportunidad, ¿qué diagnóstico más probable tiene la paciente? Igual un minuto. Ya hay 26 conectados. Bien. Muy difícil la pregunta. O, se me han votado 15, lo cual quiere decir que 10 están conectados, pero no están conectados. Fue la misma pregunta que hicimos hace un rato. Ahora, obviamente, hay más información, ¿no? Y hay más examen de laboratorio, con lo cual pueden ustedes, quizá, ¿no? Replantear el diagnóstico que plantearon inicialmente. Votado 70%. 18 de 26. A ver, vamos a analizar esto. La votación, ¿no? Ahora ha habido un empate, ya no entre PTI y PTT, sino entre síndrome de Evans y PTT. Algunos han, por, han votado, ahora, ¿no? En la votación anterior no habían votado a nadie por anemolítica. Autoinmune, ojo, y acá han votado 5, 28%. Alguno PTI, pero ya hablamos la pregunta anterior, ¿no? PTI sola no explica la anemia severa que tiene, ¿no? Ahora, ¿qué falta para decir que tiene anemia hemolítica autoinmune? ¿O qué va en contra de que tenga anemia hemolítica autoinmune? A ver, Guillermo, indícate. El 3D-Cumns. ¿Cómo está el 3D-Cumns? Negativo. Negativo. Eso, les puedo decir que descarta anemia hemolítica autoinmune por definición. Por definición. Alguien le puede decir, no, que hay anemia hemolítica autoinmune con C-U-S negativo. Eso es falso. Es poco probable. Muy improbable, diría yo. Y el síndrome de IEVAS es anemia hemolítica autoinmune con drogocitopenia, ¿no? Entonces, solo analizando esta información, la paciente no tendría anemia hemolítica autoinmune. Lamentablemente, ese resultado salió cuando era el día 16, ¿no? Entonces, a ver, avancemos. Y lo que habíamos visto, ¿no? La paciente el día martes estaba tranquila, ¿no? Estaba recibiendo cuarto pulso. Obviamente, esto fue en la mañana o tarde, digamos. Así, los resultados generalmente de un día, ustedes saben, recogen al día siguiente, ¿no? La fecha de ese resultado es el día que lo tomaron, no es el día que se obtuvo. Pero la paciente estaba tranquila. ¿Qué pasó? Ese día miércoles comenzamos la visita por ese lado, ¿no? En la última cama, temprano, 8 de la mañana, y vimos a una paciente mal, ¿no? Estaba con náuseas, vómitos, tendencia al sueño, el glauco bajó, había agitación psicomotriz, el examen físico había Babinski bilateral, y por momentos estaba ahí, Yo, nunca había visto eso, ¿no? Alternaba posiciones de deseveración y de corticación. ¿Cuál es la complicación más probable que ha pasado con esta paciente ese día miércoles en la mañana? Cotación. A ver, van 30 segundos, han votado 15, la última ha votado 18, habían 26, se han ido 2. Estoy compitiendo contra la Copa América, pero bueno, ahí están, me han quedado 24. A ver, ya un minuto, han votado 17, entonces, la mayoría ha votado. por ACV hemorragico, lo que quisiera saber, a ver, quién votó, cualquiera, ¿no? El que votó por ACV isquémico, ¿por qué pensarían ACV isquémico y no ACV hemorragico, ¿no? Como la mayoría, considerando que tenía como citopenia severa, ¿no? Cuánto tenía de plaquetas, creo que como 6.000, ¿no? 7.000, 16.000. ¿Nadie? O han sido 5 que han votado por... ¿Y María Luisa? Sí, bueno, yo sospecho que este paciente tenga una púlpura trombocitopenia trombótica, que es una micrónxia, que es una hemólisis micrónxiaopática, ¿no? Y se caracteriza por estos trombos, bueno, son de presentar unos trombos que son ricos en plaquetas, ¿no? Y que obstruyen los gastros sanguíneos y uno de los cuadros a nivel del sistema nervioso central es justamente un DCV, bueno, complicación puede ser un DCV químico. Claro. Pero, y a María, llama la atención, ¿no? Que tenga una visc bilateral y... Pero bueno, sí, si tú planteas efectivamente un PTT, una púlpura trombótica trombocitopenica, sí, ¿no? Lo más probable que hubiera hecho como complicación cerebral efectivamente son más que un ACV diría varios ACV, ¿no? Es que otro mosis en general arterial cerebral, ¿no? Muy bien, María Luis. Pero también pudo haber sido una hemorragia cerebral, ¿no? Porque los dos es valio no podemos saber nada de eso sin una homografía, ¿no? Ok, entonces este es la... el comentario que yo hice, ¿no? Estos son los datos. Entonces, el contexto es, hasta ese momento, ¿no? Ya tenemos la información ya el día miércoles de todos los exames que ustedes han visto, era una neve hemolítica severa, unos retics, 18%, no era autoinmune porque tenía Cux negativo y la trombocitopenia no había mejorado, habían recibido cuatro impulsos de metiprenisolonio. Entonces, inmediatamente pedimos un plan, ¿no? Es decir, ¿Pero qué llama la atención si planteamos una trombocitoma, una PTT? Ya, María Luisa, tú misma que has planteado una PTT. ¿Qué llama la atención? ¿Cómo defines una anemia hemolítica microangiopática? Bueno, la anemia hemolítica microangiopática se caracteriza, bueno, es una anemia hemolítica, pero que puede, tendría algo de hemólisis intravascular, ¿no? En este caso podría haber presencia de pigmentos en orina. Habitualmente no pedimos un examen de orina para determinar una anemia hemolítica microangiopática, ¿no? En el contexto de un PTT, ¿no? ¿Qué es lo que se busca? La presencia de esquistocitos es muy importante. Claro, esquistocitos, ¿no? Pero no lo mencionan, ¿no? Tiene cuatro o tres frutis de sangre y no lo mencionan, ¿me marían la atención? ¿O no? Teóricamente no podríamos decir que tiene una anemia hemolítica microangiopática, ¿no? Por eso es que le pedimos otro frutis para buscar esquistocitos. Eso lo comentamos, ¿no? Que a pesar de no haber esquistocitos debe descartarse o confirmarse un PTT, ¿no? Por eso el plan era pedir un frutis ya rápido, ¿por qué? Porque lamentablemente nadie nos iba a dar pase para el tratamiento en este caso de un PTT, ¿no? Si es que no tenía la demostración de... Aunque vamos a ver después que eso no debe ser un condicional, ¿no? Y este frutis, ¿no? Se llamó hematología, se llamó hematología de tomar un frutis en ese mismo momento, ahora ha sido nueve, nueve y media de la mañana y ¿qué encontraron? Igual como la mina anterior, este policromatofilia, nomoblastos, esta vez dos cruces, plaquetas ausentes, el hematocrito en 22, más o menos una hemoglobina en 7, esquistocitos dos cruces, ¿no? Entonces ya se confirma el diagnóstico, una paciente que estaba estable el día anterior, acepta su acción de conciencia súbita, se va a mostrar esquistocitos y se da indicación cuando el tratamiento de un PTT es plasmaféresis, idealmente, si no, se puede iniciar plasmaféresco congelado. Se llamó a UCI, me intubaron, no lo hubiera intubado, pero bueno, me intubaron, tenía agitación psicomotriz y la clásica, en esa época no había seguido, te escribían, no había cama disponible y quedó con bambú, ¿no? Quedó con bambú, pues la se daban para intubarla. No querían pasarla, en realidad no querían pasarla hasta demostrar que no tenía hemorragia cerebral porque nadie la iba a operar en el hospital, ¿no? Con esas, este, plaquetas, ¿no? Entonces indicaron adicionalmente la función de plaquetas, ¿no? Bueno, todo el equipo empezó, pues, a correr, consiguieron las plaquetas, el plasma, la presión bajó, a las 3 de la tarde se pudo transfundir, el paciente seguía igual, se pudo, lamentablemente hizo un paro, un primer paro, a las 4 y media, pero salió, salió con RCP, le hicieron la tomografía en la cual no se inició sangrado, se le transfundó un paquete nodular y en ese lazo se estaba para llamar a UCI, pues, ya se demostró, oye, no hay sangrado, ¿qué no la lleva? el paciente crítica, joven, 24 años, lamentablemente hace un segundo paro, sale, pero vuelve a hacer un tercer paro y falleció, a las 7 de la noche de ese mismo día, casi menos de 12 horas después de haberse hecho toda la complicación. Ustedes no llenan certificado de función, lo cual para mí es muy, bueno, es una habilidad que deberían tener, desarrollar, pero, bueno, en el certificado de función, este es un ejercicio más para eso, cuál sería el diagnóstico que deberían poner como causa básica de muerte de esta paciente, un ejercicio para evaluarlo, cómo llenarían los certificados de función, ¿no? En nuestra época, nosotros, cuando éramos R1, llenábamos los certificados de función, no eran computarizados, eran el papel, ¿no? A veces teníamos que ir a buscar a la emergencia si había algún certificado para que nos den, sobre todo cuando era de tarde, noche, primero te equivocas, pues, definitivamente, uno ya conforme va revisando cómo llenar un certificado ya vas corrigiendo eso, a ver, ya un minuto o en botón 15 de 26, también tengo que comentar esto, ¿no? Porque generalmente la causa básica de muerte es la enfermedad, ¿no? La patología que causó la muerte de los pacientes, no la complicación. Cuando uno llena el certificado de función, a través de rasgos tres o cuatro partes, ¿no? Líneas. La primera siempre es la causa de muerte inmediata, no es la causa básica. La causa básica es la última, generalmente. Es lo que causó todo, ¿no? En este caso, podríamos, ya hipotetizar, ¿no? En la mayoría respondió correctamente algunos han marcado PTI todavía, ¿no? Esto no es un PTI, es un PTT, es una púlbura trombótica, trombocitopénica, tenía esquistocitos, lamentablemente al final salieron los esquistocitos, pero tenía anemia hemolítica no inmune. Falla ronal aguda, no sabemos, ¿no? Porque no había información de la creatinina, pero es poco probable, el paciente estaba estable antes de ser el evento cerebral, ¿no? En morraje subaranoidea tampoco, ¿no? Generalmente la morraje subaranoidea es más, el tema hiperagudo de lo que pasó, sí, ¿no? Uno podría hacer pensar esto, pero generalmente en una morraje subaranoidea si no te da trazado de conciencia, te da más meningismo que focalización, ¿no? Y en este caso tenía focalizaciones múltiples, ¿no? Tenía rabisquí bilateral, Era un compromiso cerebral bilateral, y con la tomografía no había morraje, realmente para que llegue a un lasco 12 o menos, en una hemorragia cerebral se evidencia en una tomografía, ¿no? No pude, obviamente en esa época no había computadora, ¿no? Para poder copiar las imágenes, solamente estaban, salió en la noche ya casi, no tuvimos ni imagen, en este caso la paciente falleció por una, probablemente, ¿no? El tema de isquemia cerebral múltiple, de hecho que debe haber tenido otras complicaciones también, ¿no? Porque estos pacientes se complican con otras cosas que ya vamos a ver más adelante. Entonces, la causa básica de muerte era púrgura trombótica, trombocitopénica. Ahora sí, vamos, ya esto es un poco más rápido, a hacer una revisión breve del tema. Esto es de una revisión del año 2000, describen el primer caso que se reportó, ¿no? de esta enfermedad. y básicamente había anemia, alteración en el sistema nervioso central, falla renal, falla cardíaca, murió después de dos semanas. Y en la autopsia, efectivamente, ¿no? Se demuestra todo homogialino en las células criminales de la mayoría de órganos. Por eso hay falla renal, por eso hay problemas cardíacos, hasta vuela pulmonar, ACV, esquénicos, todo es trombótico, todo es trombótico. Es una enfermedad mortal. Se describe, ¿no? A mí me enseñaron en la universidad las pintadas clásicas, ¿no? Pero uno no debe llegar a esto, ¿no? Miren de qué época. No hay que esperar a que haya todas esas complicaciones para diagnosticar o para actuar. Igual, la base es anemia hemolítica de la microangiopática, trombocitopenia, alteraciones fluctuantes del sistema nervioso central, puede o no haber fiebre o alteración renal, que son microangiopatías trombóticas, son alteraciones del endotio vascular, ¿no? Y la característica sin ecuandón son los esquistocitos. Puede haber trombocitopenia variable, puede haber elevación de reticulocitos y DHL, pero no es necesario que estén todos para pensar, ¿no? En el cuadro clínico, la anemia, la trombocitopenia me sugiere esto, en el frotis, este es el up-to-day clásico, el esquistocito, ¿no? Pueden ver también esferocitos en un hemólicis. Entre los esquistocitos son los glóbulos rojos, digamos, como el que carcomido, digámoslo así, caben también varios. Es infrecuente, pero yo diría que es subestimado como se menciona acá, ¿no? No se busca, ¿no? No se diagnostica. De por sí, ¿no? Se pide pocas veces reticulocitos dentro de la estuidad de anemia en algunos casos, ¿no? Escriben hasta el siglo XX, mortalidad alta, si las plaquetas eran menos de 20.000, entre 20 a 32%. Y ya desde esta época también, ¿no? Que es mejor la definida del PTT, no como las cinco características de la pentada, simplemente si alguien demuestra que tiene anemia hemolítica, cums negativo, microangiopática, condromocitopenia y descartas otras causas, plantealo, esto es una emergencia. Como han visto en este caso, el paciente puede fallecer. La clínica es de la púrpura, ¿no? De la tromocitopenia, cualquier tipo sangrado puede haber, pero también puede haber por las trombos, dolor de pecho, infarto, falla cardíaca, dolor abdominal, también por isquemia intestinal, lo clásico, ¿no? Que se describe en el sistema nervioso central es por múltiples trombos, infarto múltiples, ¿no? Y el compromiso renal es también por lo mismo, ¿no? Es un compromiso trombótico de vasos renales. Causas, se describen varias, ¿no? Tu inmuno es raro, pero la mayoría es idiopático, y ojo, no es que idiopático sea una causa, idiopático lo único que significa es que no hay causa, no pudimos encontrar la causa, pero sí se sabe que tiene tratamiento, ¿no? Entonces, este síndrome que es el PTT, ya no perdamos tiempo de ubicar la causa, la pueden hacer bien, no pueden reportar si quieren, no sé, pero hay que tratar, pero antes hay que diagnosticarlo, ¿no? ¿Y cuál es el tratamiento? Que esto ya casi no cambia, ¿no? El tratamiento más efectivo es la plasmapéresis, que es un recambio plasmático, ¿no? Y miren acá, ¿no? Pueden ser hasta 16 recambios, ¿no? Entre 3 a 36, pero también hay una alternativa que puede ser infusión de plasma fresco congelado y en el hospital no es fácil hacer plasmapéresis si es un paciente, necesitas catéter central, necesitas varios requisitos, ¿no? Que pueden perder tiempo o pueden demorar, perdón, para iniciar el tratamiento de los pacientes. Y esto es algo que lo resalto, ¿no? Este estudio del New England, los dos, los dos grupos tenían uso de aspirina y creo que esto no usamos, ¿no? Inclusive asociado a dipididamol. Es una doble antiegregación plaquetaria, como ya lo mencionaron, ¿no? Estos son trombos ricos en plaquetas. Entonces, si los pacientes mueren por trombosis, tengo que inhibir las plaquetas, ¿no? Y la plasmapéresis lo que hace es, digamos, como que limpiar la sangre de estos anticuerpos que hacen esta complicación, ¿no? Esto es del mismo estudio del New England, miren, en el 91, ¿no? La sobrevía en plasmapéresis es del 96% y con infusión de plasma, miren, 84%, o sea, no es diseñable. Pueden indicar plasma mientras, mientras van buscando o reuniendo los materiales para hacerle la plasmapéresis. Y miren, esto es interesante, es un crossover, ¿no? Si bien acá la sobrevía seis meses con plasmapéresis fue 80% y con plasma solo 50%, crossover significa que a los pacientes que le hicieron plasma les dieron plasmapéresis. No, es más o menos el general que les decía, ¿no? Si no pueden dar plasmapéresis inicialmente pueden hacer plasma primero, pero inmediatamente cuando consiguen todos los materiales le dan plasmapéresis y la sobrevía sube, ¿no? Casi, casi igual como si desde el comienzo iniciaran plasmapéresis. ¿Cuántas sesiones? Como ya vieron acá el lenguaje es amplio, es de acuerdo a que yo llegue a metas más de 150.000 por dos días consecutivos y que no bajen cuando yo suspenda la plasmapéresis. Otras terapias que ya están aceptadas, ¿no? Como primera línea sobre todo en guías británicas es el rituximab que hay en el hospital, ¿no? Pero lamentablemente solo lo dan para el infoma, creo, nada más, ¿no? No están autorizados para otras enfermedades a un escaro. Aún es caro, miren la respuesta a solo a rituximab, ojo, ¿no? Hasta 100% respuesta completa. Ojo, ¿no? Los N son bajos porque primero esta enfermedad no es frecuente, son reportes de casos de uso de rituximab. Más de 80% de respuesta completa. Ayuvantes, ojo, esto no es el tratamiento, esta paciente recibió metifredisolona 4 gramos, igual se complicó, ¿no? Es que los corticóes sacasen la mayor parte del tratamiento, solo es un coadyuvante. La que antiplaquetados también, a pesar, muchos tienen, ¿no? Temor, ¿no? Ah, tienen tromocitopenia, entonces no le demos tromoporfilaxia. No, miren de qué fallecen estos pacientes, de trombo. Y no se transfunde plaquetas, salvo que ya sangrados. No tienen, así como en PTI, si ustedes transfunden plaquetas, prenden más el problema de los anticuerpos, ¿no? Si hay anemia severa, igual también la trofección del glóbulo rojo, dependiendo de, ¿no? Y el suplemento asifólico por la hemolicia, ¿no? Esto lo vamos a pasar. Es lo que les decía, ¿no? De eso considera el PTT, miren, desde esa época, 2006, pacientes solo con hormoncidopenia y anemia hemolítica microangiopáticas, únicamente. ¿Qué me llamó la atención de este caso de PTT? Efectivamente, es que tres láminas previas no habían esquistocitos. Y esto es raro, busquemos la bibliografía. Este es un reporte de caso del 2005, PAPMED, que dice púrpura trombótica trombocitopenica sin esquistocitos en la lámina periférica. En este caso es una paciente que hizo fallar la anal aguda en el contexto de alguien que tenía trombocitopenia, ¿no? Pero en una primera lámina no se acogió esquistocitos, igual le dieron tratamiento con plamaferis y la paciente mejoró. Este es otro reporte de caso, un varón cirrótico, ¿no? Uno pensaría cirrosis ya, con hepatosea todavía ya, de tener anemia, trombocitopenia por el hipersplenismo, ¿no? Pero súbitamente hace, parece, como no se ve, ¿no? Me parece izquierda, pero la emitió solo, la emitió en una hora, un día. Cuando llegó a la emergencia, funciones vitales son ejercicios normal, tomografía normal, entre comillas, pues no había un sangrado y si tenía una hora de evolución no iba a haber ninguna lesión, pero en la resonancia sí se vieron infartos en ganglio asal derecho, pero miren también en el lado izquierdo, ¿no? Digamos que salvo que tenga fibrilación auricular no apoyaría un ACV aterotromótico, ¿no? Pero miren el dato que le sacan que había anemia, trombocitopenia progresiva hace un mes previo. Estos son los exámenes de esa fecha, tenía plaquetas en 20.000, Qooms negativo, el TICS en 6.6, fibrilorubinas elevadas, no escriben acá si era indirecto, DHL un poco incrementado, TP, fibrilinógeno, TP normal y no había esquistocitos. Le dan de alta porque la emergencia estaba llena y había remitido. No, eso estoy bromeando, no decía en el reporte de caso. Y 36 horas después, ¿no? Vuelve de nuevo con otro evento cerebral. Pero el estado cognitivo no estaba alterado. Se demuestra que la plaquetas habían bajado más y habían esquistocitos ahí, ¿no? Final, nuevamente, esto es su caso de PTT con un evento cerebral aterotrombótico bilateral que remitió inicialmente y volvió a aparecer después. Y este es un reporte de caso de cuando del año pasado, ¿no? De 2020 en castellano. No es una revista indexada, pero lo pongo por dos cosas. Uno, o tres cosas. Uno porque acá te ponen la lámina ya que no es la clásica de la today, ¿no? Si no, ya es la lámina de este caso, en la cual acá se demuestran los esquistocitos, ¿no? Los rojos fragmentados. Acá hay un cúmulo de esferocitos. Acá también hay esquistocitos, ¿no? Lo que se ve también es macrocitosis, ¿no? Ven acá glóbulos rojos por acá grandes, por acá también grandes. Obviamente en una coloración yemsa lo podemos discernir, pero lo más probable es que acá también, Vuelvo los rojos grandes. Lo más probable es que estos sean reticulositos, ¿no? Esa es otra sospecha. Ustedes vean normoblastos, macrocitosis, piensen en anemia hemolítica. Piensen en anemia hemolítica y le tienen que pedir reticulositos, ¿no? Aunque los que ya han notado conmigo saben que dentro del estudio de anemia está implícito. No solo la constante, lo clásico, ¿no? De los 80 o de los 70, sino la anemia periférica o las constantes son un promedio y reticulositos. Eso no va a determinar si por ejemplo es medular o no es medular. Este es uno, este es el segundo punto, ¿no? Que clásicamente ya desde hace unos creo que 20 años no se descubrió el tema de la actividad de la ANS-13, ¿no? Que está muy disminuida en los pacientes que tienen PTT con relación a bastante. Lamentablemente esto es de los costos de ROE, lamentablemente es muy caro, ¿no? 1.500 por lo menos este análisis, ¿no? Quizá alguien lo pueda pagar, pero creo que más debería invertirse si ya tengo el diagnóstico de manía hemolítica micróngeopática, tomocitopenia, cómodos infarrenal, cómodos infarrenal, cómodos infarrenal, mejor invertir en el tema de la plasmaféresis. Y este es el tercer punto, ¿no? La primera cita de este reporte de caso que les estoy presentando porque el caso fue del 2012, como se recordará, ¿no? Entonces quisimos, perdón, pues digamos, redactarlo y lo presentamos como, no como reporte de caso como tal, sino como es corto y es puntual el caso, no es frecuente, como carta de la editora en la revista Meica Heredia. ¿Qué quiero con esto, no? En que ustedes cuando tengan un caso lo pueden presentar, ¿no? En sus minicebras, etcétera, pero no se queden allí, no se queden allí, siempre deben ir más allá, ¿no? Traten de publicar todo lo que hacen. Es mejor, es mejor, este, y se van familiarizando con el tema de la investigación. Conclusiones. Primero, nosotros debemos sospechar o plantear una probable púrgura trombótica tromocitopenial que tiene, ya lo dijimos, tromocitopenia a nivel hemolítica en la cual solamente necesito retics elevados. Es muy raro que una nivel hemolítica tenga retics bajos. Hemos visto casos, sobre todo, que tiene una nivel hemolítica de larga data en la cual no hubo reposición de sustratos, ¿no? Sobre todo ácido fólico y paciente viene con retics bajos, gente que ya tenía el diagnóstico de anillo hemolítico de inmune, pero tenía retics bajos. Le damos ácido fólico, en otro caso también hubo uno con déficit de B12 y va a los retics a 22%, ¿no? Realmente la médula te da hasta que te gastas los sustratos, ¿no? Y la otra característica puntual que ya desde el 2012 para esta época ya está establecido que es cus negativo, ¿no? Y si pueden demostrar que es esquistocito es bien, ya, el diagnóstico no hay duda, pero no se queden solo con un frotis, sobre todo, si tiene clínica, sobre todo, si cumple estos tres criterios el paciente, no crean que hay anillo hemolítico autoinmúnico cus negativo, no tiene lógica, no tiene sentido. Ahí busquen más bien, inviertan su tiempo en buscar esquistocito. Y si la paciente está grave, como este caso, de frente, ¿no? Darle lo que sea plasma freio. Ya han visto ahí, por lo menos tiene 50% sobrevivir. Y si ya después le demuestran los esquistocitos, le van a dar pase para plasma ferecid, el paciente va a sobrevivir más todavía. Por ahí podrían pensar, ¿no? Dale que lo etiquetan, ¿no? Como a esta paciente le etiquetaron como síndrome de EVANS, que no respondió a corticoides. Entonces, esto es de William Cooper, que la ausencia de pruebas en este caso, la ausencia de esquistocitos, no quiere decir que no tiene, o es una prueba, perdón, de ausencia, o sea, que no hay esquistocitos. En el contexto de un cuadro clínico que cumple varios criterios de una enfermedad, una prueba puede ser falsa, negativa. Eso ocurre en cualquier enfermedad. Así como hay falsos positivos también, también hay falsos negativos. No descarten enfermedades. Es muy poco probable que un examen de auxiliar tenga valor predictivo, perdón, tenga sensibilidad 100%, felicidad 100%, valor predictivo 100%, positivo y negativo, ¿no? Muy improbable. Muy improbable. Y el PTT es una emergencia médica. Ya vieron en este caso. A partir de ese caso, yo no dejo de pasar visita a todos los pacientes y analizo toda la información, lo que me dicen, los ternos, residentes, ¿no? Para eso es una forma, tenemos un poco más de años viendo pacientes y siempre también, ¿no? No es que lo que han pasado vista comiendo es que yo solo tenga la verdad o yo diga las cosas, sino ustedes mismos son los que tienen que darse cuenta. Hoy no va a estar todo el tiempo. Ningún asistente o todos los que están compartiendo con ustedes no van a estar todo el tiempo. Ustedes tienen que aprender a analizar los casos, analizar la información, buscar información. no quedarse solo con lo que escuchan en los guardias, en las visitas y se acabó. La pentada solo se ve en los casos muy severos. Los equitocitos pueden no ser vistos en un solo protis y nuevamente se sospecha de iniciar tratamiento. Muy poco probable que le dé paso por el plasma fresco, le pueden indicar plasma fresco. Ok, no sé si tienen algún comentario, duda, consulta, pregunta. ¿Cuántos sobrevivieron? 22. Doctor, María Luisa. Quisiera agregar, bueno, con respecto también al PTT, hay una puntuación o un score que se llama la puntuación de plásmico, el score de plásmico, y bueno, como a veces nosotros no tenemos disponibilidad de hacer el dosaje del ADAM, este score es para apoyar el diagnóstico y de acuerdo al puntaje que se obtiene, bueno, si inclina si tiene una baja probabilidad, mediana probabilidad o alta probabilidad de que sea una PTT. Dentro de todos los parámetros que se consideran, bueno, es el recuento plaquetario, menor a 30.000, si me equivoco, la señora, la paciente sí concordaba, hemólisis, bueno, considerada como reticulocitos por encima de 2.5, también que la paciente o el paciente no tenga el diagnóstico de un cáncer activo, también que no haya sido trasplantado de órgano sólido, y, bueno, los últimos tres criterios consideran el volumen corpuscular medio por debajo de 90, también el INR por debajo de 1.5 y la crea por debajo de 2, ¿no? Te dan un score de 0 a 4, consideras que es baja probabilidad de que sea un PTT, 5 puntos en promedio que sea una mediana probabilidad y de 6 a 7 puntos ya consideras una alta probabilidad de que sea pues un PTT, como diagnóstico. Claro, interesante. Ahora buscando esto, el score de Platmic, a ver, vamos a hacer el ejercicio de lo que tú has dicho, pero muy bien, María Luisa, gracias por el aporte. A ver, según este caso tenía plaquetas menos a 30.000, sí. Tenía hemólicis con leptics más de 2%, bueno, casi no usamos aptoglobina, pero si tienen dudas, por ejemplo, nadie que tiene leptics bajos por X razones, pueden pedir aptoglobina. O acá también menciono, miren, la bilarruina indirecta, positiva, sí, cáncer activo, miren, sí, cero puntos, si no, un punto, aunque también se describe, ojo, PTT sin cáncer, no porque tiene cáncer, ojo, eso sí lo debo corregir, no deben pensar en PTT. Pero, ok, no tenía cáncer activo, un punto. Historia de trasplante de órgano sólido, tampoco. Volumen de cuerpo ocular, lo que dijiste, menos de 90, en este caso tenía noventa y tantos, no. INR normal, o menos de 1.5, sí. Creatinina, no tenemos el dato, vamos a ponerle no. Acá es menos de 2, sí o no. Sí, vamos a ponerle no. Entonces, score de plasmic, 6, alto riesgo, 72% riesgo de deficiencia de AUS-13. Siguientes pasos. Miren acá. Transfusión, plasmagéresis inmediata. Más o menos lo que estábamos diciendo, ¿no? ¿De cuándo es esto? Evidencia. El 2017, no, parece a poca no lo tenía, Acá está el autor. Sí, muy bien, es más práctico, ¿no? Con esto le podemos demostrar el debajo de sangre, ¿no? Tiene plasmig esto, por favor, las maféreas. Muy bien, María Liza, gracias. Gracias. Gracias.